Oh, 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 oh Tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos Cada cual por su camino, que igual va a perder el hierro Cada cual por su camino, que igual va a perder el hierro ¿Dónde está? ¿Cómo está? Por causa de la certeza ¿Dónde está? ¿Cómo está? Por causa de la certeza La guerra y la humanidad, joven en la misma mesa La guerra y la humanidad, en la misma mesa Soy hijo de un forastero, de una flor de la tierra Y de chico me enseñaron Las pocas cosas que sé, del amor y de la guerra Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Y de chico me enseñaron Oh, oh, oh Y acertando a prontesa La guerra y la humanidad La guerra y la humanidad Y de chico me enseñaron La guerra y la humanidad Y de chico me enseñaron La guerra y la humanidad Y de chico me enseñaron La guerra y la humanidad La guerra y la humanidad Y de chico me enseñaron ¡Gracias a la frontera!